Te saludamos con mucho gozo y alegría en nuestro corazón por una vez más tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios que sé que está siendo un gran rema en nuestras vidas. Yo sé que la palabra de Dios se siembra como una semilla y Dios es un experto agricultor que todo lo que él siembra lo hace prosperar. Entonces sé que en tu corazón y en mi corazón está la semilla de la palabra que tarde o temprano va a fructificar, va a prosperar y bueno, no nos queda más que someternos a lo que dice la palabra, ¿cierto? Y hoy el tema es referente a la palabra que transforma y quiero llevarte a 2 Corintios 10.5. Dice, destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y me encanta quien escribe estos versículos porque de las historias que más me impactan en la Biblia se encuentra la del apóstol Pablo, que es el autor de estas palabras que acabamos de leer. Un hombre que por sus antecedentes parecía ser alguien descalificado para la obra de Cristo. Sin embargo, hubo algo que transformó su vida para siempre. Y el escritor D.L. Moody dijo que las escrituras fueron dadas no para incrementar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Y lo voy a repetir porque es una frase muy poderosa. Dice, las escrituras fueron dadas no para incrementar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Y yo creo, con todo mi corazón, que esta es la verdadera esencia de encontrarnos con la palabra de Dios. Deuteronomio 6.5 dice que debemos llegar a amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero para estar en ese punto, debemos llegar a conocerlo. Porque no puedes amar a quien no conoce, ¿cierto? Mucha gente quiere llegar a encontrarse con Jesús solamente un domingo por semana. O incluso quiere definir la identidad del Maestro por un criterio personal. Pero tanto lo primero como lo segundo, solo nos llevará a moldar a Jesús a nuestras vidas. En vez de a moldar nuestras vidas a la vida de Jesús. Él mismo dijo en Juan 14.21, No, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. A veces no tanto es lo que yo pienso, mi forma de pensar. Porque mucha gente dice así, no, es que es mi forma de pensar. Pregúntate, ¿cuál es la forma de pensar de Cristo? ¿Qué es lo que está en su palabra? Porque cuando cambiamos nuestra forma de pensar por la forma de pensar de Cristo, entonces ahí es donde demostramos que verdaderamente le amamos. Entonces, no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón si no lo conocemos. Y no podemos conocerlo si no guardamos sus mandamientos que representan su esencia. Y no podemos guardar sus mandamientos si no los conocemos. Por eso, ¿qué tan importante es memorizar y meditar en la palabra de Dios? En tanto nos enamoramos del Señor, deseamos servirle. Y esto requiere algo de nuestro esfuerzo personal. Pablo se enamoró tanto de Jesús, fue tanto el impacto que tuvo el encuentro que tuvo con el Maestro, que Él quiso servirle con todo su corazón. Pero querer aplicar ese deseo de servir pondrá a prueba nuestra fortaleza. Nos daremos cuenta de que solo por nuestras fuerzas no seremos personas lo suficientemente aptas para servir a nuestro Rey. Pero nuestra obediencia al poder de la palabra de Dios siempre hará la diferencia. Y si tú te das cuenta en todos los personajes que Dios buscó para que le sirvieran, nunca buscó a personas calificadas para servirle. Buscó personas obedientes a su palabra. Y es lo que Dios sigue buscando en estos tiempos. Invertimos mucho tiempo racionalizando las mentiras del enemigo que dicen cosas como Tú no eres suficientemente bueno o Dios nunca te perdonará. Como si las mentiras del enemigo tuvieran más poder que la misma palabra de Dios. Y en su lugar debemos comenzar a darnos cuenta de que la verdad de Dios nos librará de las mentiras cautivantes del enemigo. Su palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y cuando alguien se levanta para guardar su corazón, el poder de la palabra y amolda su vida a la verdad de la palabra por medio de la obediencia, el velo del pecado que nos separa de Dios se remueve, se rompe. Y cuando se remueve el velo y elegimos caminar a la verdad de su palabra, toma lugar la transformación. El viejo hombre se queda atrás y nace un nuevo hombre que comienza a reflejar la gloria de Dios en su palabra. Y este fue el fenómeno que ocurrió en la vida de Pablo. Aquel hombre no calificado, aquel hombre que tenía un estilo de vida nada coherente con la verdad. Un día conoció a Jesús y decidió guardar sus mandamientos en su corazón. Y esto representó una gran transformación para su vida a través de su obediencia en Cristo. He aprendido que la obediencia vendrá solamente cuando admito mi habilidad de cambiar por mí mismo. No podemos hacer nada sin Él. Y no podemos hacer nada sin la palabra de Dios en nuestras vidas. Conclusiones. Cuando quiero amoldar la palabra de verdad a mi vida, en vez de amoldar mi vida a la palabra de verdad, estoy limitando el poder de transformación que habita en ella. Muchos de nosotros queremos que Jesús se amolde a nosotros. Queremos que Jesús consienta nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Pero paremos con todo eso y ahora amoldemos nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios. Como hijos de Dios debemos esforzarnos para que el primer mandamiento ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Y esto es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. No existe mayor evidencia del amor hacia Dios que un hijo que guarda su palabra en su corazón y lo obedece. La obediencia a la palabra traerá una transformación a mi vida. Y esto es algo que no puedo lograr por mí mismo, ni siquiera escuchando mentiras del enemigo. Recuerda, debes ocuparte en la verdad, porque la verdad te hará totalmente libre. Reflexión No puedo ser transformado si vivo amoldando la palabra de Dios a mi vida. ¿Qué tanto someto mis pensamientos, actitudes y acciones a la obediencia a Cristo? En nuestra vida imperfecta podremos tener uno o más detalles que nos hagan ser personas no calificadas. ¿Qué tanto busco ser transformado por la palabra de Dios para llegar a la estatura del varón perfecto? ¿Sólo la obediencia a la verdad desatará una transformación genuina en tu vida? ¿Qué tanto conozco y guardo la palabra de Dios en mi corazón? Decidir esforzarse por amar y servir a Dios es un gran reto para nuestras vidas, que seguramente nos sacará de la comodidad. ¿Estoy listo para tomar este reto? Cuando nuestra comunión con el Padre Celestial es la adecuada, no tendremos ningún problema para someternos a su voluntad y hacer su palabra un rema en nuestras vidas. La palabra que transforma, la palabra de Dios es tan poderosa, es tan salvaje, es tan profunda, que muchas veces nosotros la queremos domesticar. Muchas veces nosotros queremos solamente tomar lo que nos conviene para avalar nuestras formas de pensar y nuestras formas de vida. Pero hoy Dios nos confronta y nos dice, obedece mi palabra, obedece. Si me amas, guarda mis mandamientos y obedece todo lo que yo he escrito en mi palabra, que es mi esencia. Y sabes, yo sé que al igual que Pablo, tu vida y mi vida será transformada porque nos hemos encontrado con Jesús, hemos mirado su hermosura y su palabra ha sido transportada a nuestro corazón y ese corazón empezará a latir por pasión y por deseo de amarle y servirle. Ya no latirá por el pecado, ya no va a latir por las injusticias, ya no va a latir por las mentiras. Ahora va a latir por lo que late el corazón de Cristo. No olvides, todos los días sometamos nuestros argumentos, todos los días sometamos nuestros pensamientos, todos los días sometamos nuestro carácter, nuestra altivez a la obediencia a Cristo. Y te aseguro, Dios transformará tu vida. Y si tu vida es transformada, entonces todo lo que te rodea será transformado también. Que Dios te bendiga con su gloria, que Dios te bendiga con un día de éxito. Y recuerda, la palabra de Dios transforma nuestras vidas y nuestros corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!